Están bravos, compadre Oh, Keyler, ¿qué tal? Oye, Keyler League, ¿qué estáis esperando, amigo? ¿Estás vuesté Keyler League, wey, man? Uy, no acabo Mano, nos falta un soporte, wey, man Entra, Keyler, por favor, nos falta un soporte, mea Keyly, Keyly, ahí está Firme, wey, man ¿Qué hora juega? Todos los días jamás, amigos, con MMA 24K, ATP, amigos, puro este screen, wey, man Nos falta un soporte Ya, pey Jueva, jueva Pero tienes que guardarte Keyler League, te voy a este Keyler League Tengo una Keyler, ¿te acordás de mí? Una vez fui a tu directo y te dejó de pepeo Sí, sí, de RC menor fui Y me metiste al Luis después Uy, le avanzaron 3 a Peter No, me mataron Te amo, te amo, mi amor No hay pistola, plapi No hay pistola No hay pistola Corre, compare A ver que ahí le demuestra tus dotes, tu habilita Uy, uu Uy, estos niños son los de soporte en el fondo No, de derecha Se me va a parar la finga con un peño Enano 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 Enano, para que nadie sepa ¿Por qué? ¿Te estás ocultando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer trampa ¿Qué pasa? ¿Tienes el link que te vas a poner? ¿Te voy a tener el link? Claro, pero no, si no como todos los días Puro apostado Puro Venga, no estás jugando para play Venga, no estás jugando para mi equipo Venga, va a tener que ver Vamos a finales, finales todos los días Vamos a jugar C ș ș ș ș ș ș ș ș ș found Muelos ¡Muera, muera más! Quiero más izquierda de fondo We're at��� desk We're atombco 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 P libre Un tiro, un tiro Este que está en la roja Sí, no me bajaron entre dos lados. No, tiene tres lados. Ya, 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 ya. Ope, ope, ¿tú has firmado un contrato, Keyler, con algún informe? Para NE? Uy, ¡pistole! ¿Quién me dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién dijo eso? Lo de mi chat. A ver, bueno, lo de mi chat. ¿Quieres renunciarla? Oye, oye. Tú eres entonces, compártelo. Tú cuatro días no pones que falte el amigo. El único soporte es el mío. No, yo jugué todo el corte de la serie y ya estoy jugando. Madre mía. Hace rato, hace rato, Ken nos dejó botando. Uy. Partió Perú, qué huevón. Vamos, tome ya, tome ya, tome ya. Partió Perú, Pensionata, maravilla. Me aclaran que se fue con la flaca. Me metió uno. De nada. Piscuera todo esto. Pisto este talent. No, Pisto. Pisto, no. Hay una debajo, ahí, una debajo. Hay una acá. Ok. Viento, viento la manjita. Lleva uno con miedo. Te lloro. ok